Hola, alumnos del primer año, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en una clase virtual de Educación Física. Como ustedes ya saben, por el tema de la pandemia, estamos tomando nuestras clases de manera virtual, tanto las de Educación Física como todas las de las otras materias también. La propuesta desde mi sector de la Educación Física es que trabajemos en conjunto, como ustedes saben, estoy cursando mis últimas veces de la Residencia Pedagógica, las últimas clases, y lo voy a hacer en compañía con ustedes. Así que la idea es que trabajemos en conjunto y nos ayudemos mutuamente, ¿sí? Nuestras clases tienen que ver una parte con la parte de la práctica y otra con la parte teórica, ¿sí? La parte de la práctica la vamos a hacer en conjunto. Si bien nos separa una pantalla, vamos a estar trabajando en simultáneo. Ustedes tienen mi número de teléfono, tienen mi email, por cualquier duda, por cualquier consulta que tengan, la vamos trabajando, ¿sí? Nos vamos sacando las dudas e inquietudes y vamos superando estos obstáculos, ¿sí? Y en cuanto a la parte de la teoría, es la parte que va a respaldar la parte práctica, ¿sí? Hay que cumplirla, hay que hacerla, ¿sí? Y nos va quedando una especie de glosario, ¿sí? De todo lo que vamos viendo en las clases porque lo dejamos fijo ahí en soporte papel o en Word. Son las dos posibilidades de trabajar con la parte de la teoría. Bueno, vamos a la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a estar hablando, ¿sí? Tratando sobre la gimnasia. Como ustedes saben, la gimnasia es una rama amplia. Tenemos gimnasia artística, tenemos gimnasia rítmica, tenemos diferentes tipos de gimnasia. La gimnasia orientada hacia lo acrobático. Nosotros vamos a estar viendo un poco de todas estas ramas y principalmente hoy vamos a hablar sobre la gimnasia, ya más orientada, ustedes la conocen, a la parte y el ámbito escolar con el tema de los roles, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con el rol hacia adelante, rol para adelante. Vamos a trabajar con las progresiones metodológicas para poder llegar a un buen rol. Yo sé que ustedes ya lo han vivenciado en otros años anteriores. Lo que vamos a hacer ahora es pulir esa técnica, ¿sí? Y ir trabajando para llegar a un buen rol para adelante, ¿sí? No solamente el rol común que todos conocemos para adelante, vamos a estar también a ver algunas otras versiones, ¿sí? De este rol o de diferentes opciones que tenemos de realizar. Entonces, en la clase de hoy la propuesta es una entrada en calor, ¿sí? Con movimientos articulares. Vamos a poner el cuerpo en movimiento para poder después hacer el desarrollo bien, ¿sí? Con cada grupo muscular activado. En el desarrollo de la clase vamos a hablar sobre la metodología para realizar este rol, hacia adelante. Vamos a hacer diferentes progresiones, ejercicios progresivos para después llegar al final a realizar el rol adelante. Y en esos ejercicios progresivos vamos a estar trabajando con el tema del equilibrio, con el tema de la coordinación, ¿sí? Con el tema de la ambidestría. Porque para realizar el rol tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿sí? Una conciencia corporal, ¿sí? Es conocer nuestro cuerpo, ir escuchándolo y ir mejorando o ir desarrollando estas habilidades, ¿sí? Tiene que ver mucho con el tema de la coordinación, como les decía anteriormente, del equilibrio para no irnos para un costado o para el otro. La coordinación para llevar todo el cuerpo, ¿sí? En armonía. Y también ambidestría, ¿sí? Porque muchas veces se nos va, por ejemplo, una de las piernas, nos van en conjunto trabajando y no nos sale, se nos va, ¿sí? El rol, ¿sí? Y nos vamos para un costado, para el otro, a veces nos caemos. Entonces hay que tomar esta conciencia corporal para que salga bien el ejercicio. Y para terminar tenemos una vuelta a la cama en donde vamos a estar elongando, ¿sí? Cada grupo muscular. También tienen que ver nuestras articulaciones, ¿sí? Nuestros tendones. Es todo, ¿sí? Un conjunto al que tenemos que cuidar para poder trabajar estos ejercicios y para después, cuando volvamos a la cama, poder volver a tener nuestro cuerpo tranquilo, sano, ¿sí? Y poder seguir trabajando. Bueno, materiales son muy pocos. Vamos a necesitar conos, ¿sí? Delimitadores que pueden utilizar ustedes botellas que tengan en sus casas, pueden utilizar macetitas como vamos trabajando. Y vamos a necesitar una colchoneta y en el caso de que no tengan colchoneta, pueden utilizar una colchita, ¿sí? Algo acolchado que tengan como para poner en el piso y cuidar nuestra cabeza, nuestra espalda. Y nada más que eso, ¿sí? Bueno, después la hidratación, como ustedes saben, antes, durante y después del entrenamiento, una botellita de agua. Bueno, nada más que eso entonces. Nada más que decir, nos vamos a poner a trabajar entonces en la clase de hoy, que es referida a la gimnasia, específicamente al rol hacia adelante. Vamos, comienzo a la entrada en calor. Para ello vamos a trotar, ¿sí? Por el espacio delimitado. Ustedes en sus casas ya tienen su lugarcito en donde hacen nuestras clases. Bueno, por ese espacio vamos a empezar a trotar. Vamos a hacer trotes, ¿sí? Vamos a hacer dos vueltas por el espacio delimitado trotando. Una vez que hicimos dos vueltas trotando, vamos a seguir, ¿sí? Pero con movimientos laterales. Vamos a ir alternando a un lado y al otro, ¿sí? A un lado y al otro. Vamos a realizar dos vueltas completas de los movimientos laterales. Luego nos vamos a posicionar en el centro del espacio que tenemos para trabajar. Y vamos a trabajar con nuestras rodillas, haciendo una flexión de las mismas, ¿sí? Vamos a ir ahí en cuclillas y cuando voy arriba voy a realizar un salto, ¿sí? Vamos a ir, vamos a realizar diez saltos. Una vez que ya tenemos los diez saltos, vamos a pasar a hacer movimientos laterales con nuestras piernas. Vamos a tener una pierna de apoyo y vamos a levantar una pierna así hacia el lateral. Luego la otra pierna. Y vamos a realizar así diez de cada lado, diez movimientos laterales con nuestras piernas. Una vez que terminamos con eso, vamos a empezar a trotar, ¿sí? En el lugar y vamos a realizar movimientos, ¿sí? De nuestros brazos, ahí balanceo arriba y abajo de nuestros brazos. Vamos a repetir diez veces. Luego de eso vamos a pasar a realizar saltos, ¿sí? Con apertura de nuestras piernas y nuestros brazos arriba. Vamos a abrir piernas y juntar brazos arriba, ¿sí? Y volvemos ahí constante. Vamos a realizar diez repeticiones de este ejercicio. Luego de esto vamos a detenernos en el lugar y vamos a pasar a hacer movimientos de tobillos, ¿sí? Ahí círculos hacia afuera, ponemos la punta de pie, apoyamos y círculos ahí con tobillos hacia afuera, luego hacia adentro. Vamos a repetir diez para afuera, diez para adentro y también con la otra pierna lo mismo. Vamos a terminar con movimientos laterales de nuestra cabeza. Nos posicionamos con piernas levemente separadas y vamos con cabeza a un lado y al otro, ¿sí? Vamos a repetir cinco veces para cada lado para aflojar nuestra cabeza y ya con esto tendríamos la entrada en calor para comenzar a trabajar con el desarrollo de la clase. ¡Gracias! 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 Damos comienzo al desarrollo de la clase. Vamos a trabajar con las progresiones como habíamos dicho anteriormente. Vamos a refrescar un poco la memoria de las acciones que tenemos que dirigir realizando para que nos salga el rol adelante de la manera correcta, técnicamente correcta. Vamos a colocar dos conos a una distancia de 2 a 3 metros de distancia y vamos a trabajar con sentadillas con salto. Nos vamos a posicionar y vamos a hacer mucho hincapié en el tema de la postura para que la postura sea correcta y entonces nosotros empecemos a guardar esos esquemas motores y después nos salga con más fluidez el tema del rol hacia adelante. Entonces, rodillas separadas ancho de cadera, vamos a ir hacia abajo, las rodillas no tienen que pasar la punta de los pies, vamos a flexionar ahí, la espalda va recta, vamos a flexionar como sentándonos y vamos a realizar el salto. Entonces vamos a ir avanzando, abajo, arriba, salto, abajo, arriba, salto, abajo, arriba, salto. ¿Qué buscamos con esto? Trabajar el tema de la postura porque en el rol hacia adelante tenemos esa posición de cuclillas, en el caso de realizar un rol hacia adelante de pie, sí. Y también vamos a trabajar el tema del empuje con el salto porque lleva cierto empuje el rol para darnos la velocidad para poder dar el giro completo. Entonces, vamos a realizar sentadillas con salto, vamos a ir avanzando hasta el primer cono y vamos a volver. Esto lo vamos a repetir tres veces, ¿sí? Pasamos a la segunda ejercitación. Vamos a seguir trabajando con la sentadilla, pero recién era más bien una sentadilla profunda, bajábamos bastante. Esta vez vamos a bajar menos, vamos a flexionar menos las rodillas y vamos a juntar un poco más las piernas. Ya no es ancho de cadera, sino levemente separadas. Vamos a hacer la flexión, lo mismo, la rodilla no pasa a la punta de los pies, sí. Vamos a estar con la espalda recta, vamos a flexionar un poco, sí. Los brazos pueden estar extendidos adelante o al costado del cuerpo. Me levanto, voy a avanzar caminando, voy a hacer la flexión, voy a avanzar caminando y voy a hacer la flexión. Seguimos como en el ejercicio anterior, ¿sí? Tratando de guardar estos esquemas motores e ir memorizando estos gestos para después nos ayuden en la parte de la técnica. También vamos a ir y vamos a volver y vamos a repetir tres vueltas completas. Seguimos trabajando en la siguiente ejercitación, vamos a trabajar con cuadrupedia alta. Cuadrupedia, vamos a apoyar piernas y brazos y manos en el piso y vamos a avanzar en el siguiente cono con la cuadrupedia alta. Así, caminamos común, fíjense ahí, y vamos a dar la vuelta hasta llegar al cono nuevamente. Vamos a repetir tres vueltas completas de cuadrupedia alta, ¿sí? Vamos a repasar la posición, apoyamos planta de ambos pies, apoyamos las palmas de las manos y vamos avanzando, ¿sí? Con la parte de la cadera, ¿sí? En altura y avanzamos. Luego de esta ejercitación, ya la repetimos tres vueltas, vamos a seguir con la cuadrupedia alta, pero esta vez vamos a realizarla con un solo pie de apoyo, ¿sí? Ya en vez de cuatro apoyos, tenemos tres, vamos a hacer la misma posición, vamos a apoyar las dos piernas, las dos manos, ¿sí? Pero después, al momento de avanzar, voy a levantar una pierna, ¿sí? Y voy a ir avanzando con tres apoyos. Voy a dar la vuelta, voy a repetir tres vueltas completas, tenía de pierna de apoyo la izquierda y elevada la derecha. En la próxima ejercitación, vamos a hacer al revés, ¿sí? Vamos a por la pierna derecha y vamos a desplazarnos, ¿sí? Con pierna izquierda elevada. Lo mismo, ¿sí? Vamos avanzando hasta el cono y volvemos. También repetimos tres veces, tres vueltas completas de esta ejercitación y lo que estamos haciendo acá, ahí trabajando, dando vueltas a los planos, por así decirlo, ya empezamos a bajar, ya empezamos a poner nuestra cabeza hacia el suelo, ¿sí? Hacia abajo, ya se empieza a dar vuelta el espacio en donde nos estamos moviendo siempre de una misma manera. Entonces, lo que vamos haciendo es ir acostumbrándonos a este pasaje, ¿sí? De una postura a otra. Seguimos trabajando en la siguiente ejercitación, lo que vamos a realizar es cuadropedia alta, pero esta vez vamos a trabajar, ¿sí? Sin flexionar nuestros codos y sin flexionar nuestras rodillas. Vamos a tratar de trabajar con el tema de la coordinación en este sentido, para que cuando nosotros nos pleguemos al realizar el rol, podamos seguir manteniendo esta posición, que es la que va a ser la diferencia entre que perdamos el equilibrio o no. Entonces, trabajamos con cuadrúpedia alta, nos vamos a posicionar con las dos piernas apoyadas, las dos plantas de los pies, vamos con las manos también, fíjense que tengo las rodillas extendidas y los brazos también, los codos extendidos, y vamos a tratar de avanzar, ¿sí? Sin doblar rodillas y nuestros codos. Entonces, vamos a hacer avanzo, avanzo, ¿sí? Y voy a realizar un salto con piernas separadas y extendidas, y vamos a ir avanzando, ¿sí? Sin flexionar ni rodillas ni codos, ¿sí? Vamos a ir, ida y vuelta, y vamos a repetir tres vueltas completas de esta ejercitación. Seguimos trabajando en el siguiente ejercicio. Lo que vamos a realizar, ¿sí? Es una flexión de nuestro torso, ¿sí? Nos vamos a plegar y vamos a ir avanzando con nuestras manos. Entonces, las piernas van a estar separadas levemente, ¿sí? No alcanzan a estar separadas a ancho de cadera. Si ustedes se sienten más cómodos, separadas a ancho de cadera, lo hacen así. Nos colocamos, ¿sí? Vamos a plegar nuestro cuerpo hacia abajo, intentando tocar la punta de los pies con la punta de las manos. Una vez que estamos en esta posición, vamos a empezar a avanzar caminando, ¿sí? Con nuestras manos hasta llegar a posición de plancha, ¿sí? Espalda recta, abdomen contraído, y voy a volver a caminar hacia atrás, ¿sí? Fíjense que las roditas no se flexionan, y vuelvo a la posición de parada. Vamos a repetirlo una vez más, ahí de lateral, para que observen bien. Entonces, las piernas separadas a ancho de cadera, o un poquito menos. Voy a plegar el torso. Una vez que plegue el torso, apoyo las manos, y empiezo a caminar hacia adelante, hasta lograr la posición de plancha, y voy a retomar caminando con las manos, sin flexionar rodillas. Esta ejercitación la vamos a repetir 10 veces, ¿sí? Completa, camino, vuelvo, es una. Vamos a repetirla 10 veces, y vamos a pasar a la siguiente ejercitación. En la siguiente ejercitación, vamos a hacer algo parecido, pero esta vez, en vez de avanzar con las manos, lo que van a avanzar son nuestros pies y nuestras piernas. Entonces, nos ponemos en posición nuevamente ancho de cadera, vamos a plegar nuestro cuerpo, voy a llevar las manos a punta de los pies, apoyo, las manos quedan fijas en el lugar, y van a caminar nuestras piernas para llevarnos a posición de plancha, la espalda recta, abdomen contraído, glúteos contraídos, y vamos a volver caminando hacia nuestras manos, y vamos a repetir 10 veces esta ejercitación. ¿Qué estamos logrando con esto? Seguimos trabajando con el cambio, ¿sí?, de los planos a los que estamos acostumbrados a estar. Fíjense que nuestra cabeza pasa a estar erguida, a estar boca abajo. Empezamos a trabajar con el tema, ¿sí?, de nuestras articulaciones, que ya no se plegan, ¿sí?, no están flexionadas. También empezamos a trabajar, ¿sí?, con el tema, ¿sí?, de la ministría. Fíjense que tratamos de que nuestras manos, nuestros pies, vayan trabajando en conjunto de igual manera, y todo esto nos va a llevar a una progresión, paso a paso, para poder realizar después, al final, el rol hacia adelante. Seguimos trabajando, siguiente ejercitación, vamos a trabajar con abdominales, ¿sí? Para ello nos vamos a colocar, ¿sí?, de sentados, ahí. Luego de estar sentados, vamos a posición de cúbito dorsal, ¿sí?, nos colocamos así, vamos a extender nuestras piernas, vamos a extender nuestros brazos, ¿sí?, y como les dije, trabajamos con abdominales bisagra. El abdominal bisagra, lo vamos a hacer de dos formas distintas. Podemos hacer cruzados, ¿sí?, el brazo izquierdo, pierna derecha, tratan de tocarse la punta de los dedos, ¿sí?, tanto de las manos como de los pies, y vamos a avanzar hacia arriba. Entonces, levanto pierna derecha, extiendo brazo izquierdo, y tratan de chocarse arriba, ¿sí?, y voy atrás, de vuelta, vamos con el otro, vamos a trabajar cruzados, ¿sí?, vamos a realizar diez bisagras cruzadas, y si ustedes se animan, vamos a trabajar con las bisagras, con piernas juntas, y brazos juntos, ¿sí?, van a plegarse, ¿sí?, se va a plegar el torso, con el abdomen contraído, piernas extendidas, brazos extendidos, y van a chocar la punta de los pies, ¿sí?, y la punta de los dedos, de manera simultánea. Entonces, sería así. Brazos extendidos, vamos a levantar y tocar, levanto y toco, ¿sí?, voy atrás, levanto y toco, y voy a repetir también diez abdominales bisagras, de esa manera. ¿Qué estamos buscando con esto? Es como la posición invertida, ¿sí?, son las posiciones que vamos a ir adoptando en el rol, porque el cuerpo se va a plegar, ¿sí?, hay roles que son con las piernas extendidas, otros roles que son con piernas flexionadas, entonces, lo que estamos buscando es eso, ¿sí?, trabajar con la misma postura que adoptamos en el rol, pero desde otros planos, para que nosotros vayamos guardando esos esquemas, y vayamos como quitándonos un poco el miedo y dándonos cuenta que es más o menos lo mismo, pero cambiando los planos en lo que nos realizamos. Entonces, trabajamos con abdominales bisagras, en donde teníamos piernas extendidas, brazos extendidos, que nos sirve para el rol, ¿sí?, con piernas extendidas. Luego de esto, vamos a pasar a hacer abdominales bolitas, vamos a seguir de cúbito dorsal, piernas extendidas, brazos extendidos sobre la cabeza, pero esta vez, cuando nos plegamos, al contraer el abdomen, vamos a flexionar rodillas, ¿sí?, y con nuestros brazos vamos a abrazarnos, ¿sí?, suavemente entre las rodillas, y son segundos nada más, y volvemos de vuelta a la posición inicial. Entonces, de cúbito dorsal, brazos extendidos, piernas extendidas, cuando voy arriba, voy a hacerme una bolita, ¿sí?, voy a cerrar, voy a llevar el mentón, ¿sí?, al pecho, y luego voy a extender nuevamente. Recuerden que la fuerza es abdominal, ¿sí?, la contracción es del abdomen, no forcen el cuello, tanto para subir como para bajar. Intenten hacer la fuerza con el abdomen, ¿sí? Vamos a realizar también 10 abdominales bolitas para seguir trabajando con las proyecciones, con las progresiones, perdón, de lo que es el rol hacia adelante. Muy bien, chicos, ya trabajamos durante la clase con cada una de las progresiones para poder llegar a hacer el rol hacia adelante. Vamos a trabajar primero con el rol hacia adelante, ¿sí?, pero de manera plegados, ¿sí? Vamos a trabajar, ¿sí?, con una flexión de rodillas bien hacia abajo, vamos a colocarnos en cuclillas, ¿sí?, fíjense, yo tengo la punta de los pies apoyadas, las rodillas van juntitas, voy a tomar, ¿sí?, las manos, las voy a colocar al costado de la colchoneta, no al costado del cuerpo, más bien un poco más adelantadas, la palma completa, si ustedes quieren colocarla en la colchoneta, la colocan en las colchonetas, ¿sí?, la idea es que estén cómodos y seguros. Después vamos a algo muy importante, que es el mentón, siempre tiene que ir pegado al pecho, ¿sí?, siempre pegado al pecho, es como si fuéramos a mirar hacia atrás, vamos a cuidar nuestra parte del cuello, ¿sí?, nuestra columna, entonces siempre tiene que estar nuestro cuello plegado, ¿sí?, y durante el proceso del giro, del rol, debe permanecer siempre en la cabeza con el mentón apoyado al pecho, ¿sí? Vamos a colocar nuestras manos, entonces, y vamos a ir hacia abajo, luego vamos a levantar levemente, ¿sí?, nuestras rodillas, para poder impulsarnos la cabeza hacia adentro, vamos a apoyar la cabeza, y el impulso lo va a dar, ¿sí?, la punta de los pies, la velocidad para que nuestro cuerpo gire hacia el otro lado, ¿sí?, entonces vamos a meter la cabeza, vamos a apoyar nuestras manos, ahí vamos a apoyar, tomamos velocidad, un poco de envión, pego el mentón al pecho, y realizo el giro. Fíjense que todo el tiempo estoy agrupada, ¿sí?, mis rodillas están flexionadas, para poder darle el giro, y completo, la cabeza no se mueve, cuidamos el cuello. Vamos a intentar hacerlo una vez más, y lo que vamos a intentar ahora, es al terminar el rol, ¿sí?, levantarnos para poder realizar el saludo final. Seguimos trabajando, ya hicimos el rol agrupado, ¿sí?, hacia adelante, ahora vamos a trabajar, ¿sí?, con rol, piernas extendidas. Vamos a posicionarnos, ¿sí?, de la misma manera, como estuvimos trabajando con las progresiones, vamos a estirar nuestras piernas, ¿sí?, las piernas extendidas, levemente separadas, vamos a ir abajo, ¿sí?, vamos a apoyar las manos al costado, en el momento en el que nos dejamos caer, el mentón al pecho, ¿sí?, siempre bien pegado, no lo saco del pecho, vamos a dejarnos caer, y al momento que vamos a ir realizando el giro, lo único que se va a flexionar levemente, es nuestro cuello, ¿sí?, y nuestra espalda, para ir acompañando ese giro, para no caer tan fuerte, ¿sí?, tan bruscamente. Pero, al finalizar ese rol, las piernas deben estar extendidas como salimos, ¿sí?, desde la posición inicial. Entonces, vamos de a poco, piernas extendidas sin flexionar, voy a hacer de cuenta que miro hacia atrás, ¿sí?, la cabeza bien plegada, voy a apoyar las manos, ¿sí?, me voy a dejar caer, y voy a caer, ¿sí?, con el rol, fíjense que quedan las piernas extendidas. Lo vamos a repetir, luego de que caemos ya con las piernas extendidas, ya podemos hacer una leve flexión, para poder posicionarnos, y de pie. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente, todo completo, piernas extendidas, voy abajo, recuerden de realizar un leve envión con la punta de los pies, ¿sí?, desplegándose, entonces vamos abajo, cuidamos ahí nuestro cuello, y vamos hacia, bajo, ¿sí?, y nos posicionamos de pie. Estos roles los vamos a repetir cinco veces cada uno, tanto el anterior como este, para ir repitiendo, guardando el esquema, pero tampoco nos vamos a cansar, ¿sí?, porque realizar tantos roles nos puede hacer marear, seguimos trabajando, tercer rol, ¿sí?, vamos a trabajar el rol, ¿sí?, con piernas extendidas, pero a su vez con piernas separadas, vamos a tomar posición, ¿sí?, de una vez nuestras piernas, vamos a colocarnos ahí frente a la colchoneta, dejando espacio para poder colocar nuestras manos sobre el piso, recuerden, en posición un poco más adelantada de los pies, lo mismo si de mentón al pecho, vamos a hacer de cuenta que miramos entre nuestras piernas, ¿sí?, plegamos la parte superior de nuestro cuerpo, ¿sí?, recuerden de pegar bien el mentón al pecho y vamos a realizar el giro, ¿sí?, cayendo con piernas separadas, vamos a realizarlo todo de vuelta, ¿sí?, para intentar caer con las piernas separadas, pero después poder levantarnos y realizar el saludo, entonces quedaría piernas separadas, vamos abajo, pego mentón al pecho y vamos a realizar el giro con el envión, ¿sí?, y de ahí ya me puedo parar para realizar el saludo. Vamos a repetir también cinco giros, ¿sí?, con piernas en B, como los anteriores, la idea es ir poco a poco progresando. Bueno, chicos, hemos llegado a la finalización del desarrollo de la clase de hoy, espero que haya sido todo claro, para que lo podamos también reproducir en nuestras casas, y si no, ya saben, me escriben y lo solucionamos. Nos voy a dejar con la parte de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a colocarlos ahí boca abajo, vamos a apoyar nuestras manos en el piso, en una colchoneta y vamos a levantar levemente nuestro torso, llevando ahí nuestra cabeza atrás, relajo, vamos a estar estirando nuestros abdominales y nuestra zona lumbar, vamos a mantener ahí durante 10 segundos, voy a relajar y me voy a posicionar de sentado. Ahí, para elongar nuestro tren superior, vamos con nuestros hombros, cruzo el brazo adelante, ayudo desde el codo, mantengo extendido ahí, espalda recta, estamos elongando nuestros hombros, nuestros brazos, voy a mantener 10 segundos de un lado, 10 segundos del otro, luego voy a estirar el brazo así hacia arriba y hacia adelante, bien extendido, voy a tomar todos los dedos de la mano, inclusive el pulgar, con la palma hacia el frente, tomo los dedos con la otra mano y voy a llevar levemente mis dedos hacia abajo y hacia mi pecho, mantengo 10 segundos de un lado, 10 segundos del otro, voy a relajar ahí y vamos a terminar con movimientos circulares de nuestra cabeza así, vamos hacia un lado primero, vamos a realizar 5 para un lado, 5 para el otro y con eso tendríamos nuestra vuelta a la calma terminada de la clase del día de hoy. Bueno chicos, llegamos al final de la clase de hoy entonces, nos vemos la próxima clase, espero que estén muy bien y nos ponemos a trabajar ahí en su casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.